Uy, espérame. Muy mala luz. Ahí se ve mejor. Dime cuándo y luego... Una, dos. Y el sol, tu corazón, se me pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como una luna noche en el cuerpo, pensando en ti. Quieres díselo todas las horas sin pasar. ¿Por qué te vas? Todas las horas pasas de mi amor se mirarán contigo. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a una canción y lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? 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 A ver qué te vas? ¿Por qué te vas? Con la penúmbra, igual, se dormirán... Todas las cosas que me darán por vencir, se llegan a mirar. Como las manillas que me voy, te esperaré. Todas las horas que me darán por vivir, se llegará. Todas las cosas que me darán por vencir, se llegan a mirar. No olvidarás, no olvidarás. Tuve la cosa que me darán en mi guay, tu chico. Por lo que te vas, 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 por lo que te vas. Todas las horas que me darán por vencir, se llegan a mirar. No olvidarás, no olvidarás. Junto a la canción que me darán por vencir, se llegan a mirar. Por lo que te vas, por lo que te vas, por lo que te vas. Bravo! Bravo.